Gracias Willy, el ex subdirector de la policía Francisco Bautista Lara asegura que la percepción de inseguridad en el país tiene que ver con el estado de ánimo de la población nicaragüense. Willy Narváez precisamente otra vez nos continúa informando. Adelante Willy. Entre los problemas que aquejan a los nicaragüenses, en quinto lugar aparece la inseguridad en nuestro país. Constantemente hemos visto cómo la ciudadanía ha venido denunciando ser víctimas principalmente de obreros del volante. quienes pues incluso han cometido actos abusos sexuales en contra de las víctimas y asimismo pues se han cometido algunos robos contrario a que la ciudadanía considera de que la inseguridad debería disminuir teniendo en cuenta la gran presencia de agentes policiales por las avenidas de la capital. Sin embargo consideran de que no está actuando las autoridades para tratar de contrarrestar la delincuencia. Sin embargo pues es la explicación que nos daba el ex director de la Policía Nacional en que este tipo de percepciones de parte de la población nicaragüense son a corto plazo. Veinte años, en los últimos veinte años ya habría que ver la serie histórica del año 2000. La percepción de inseguridad como problema en Nicaragua ha estado por debajo del 10%. Aquí el resultado lo planteé igual. Es decir, si vos ves una encuesta del año 2002-2003 y le preguntabas a la población cómo valora el problema de la inseguridad, esta se maneja en 9, 8, 10% máximo. O sea, está en el rango del histórico. No se ha modificado y no hay elementos objetivos para decir que se ha modificado. ¿No percibe más inseguridad? Según la encuesta, no. Según la encuesta se mantienen los rangos razonables. Sin embargo aquí hay una cosa importante. Miren, una encuesta es una encuesta de percepción. Lo que opina la gente. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si ellos amanecieron mal del estómago y les pregunto cómo está el día, horrible. ¿Por qué? Porque hay algo que les afecta de manera personal y que genera una percepción de corto plazo. Normalmente cuando ocurren incidentes de carácter político, económico, delictivo, en el momento la percepción surge un poquito más alta en el momento concreto pero en el corto plazo. Pero después se estabiliza rápidamente porque afecta el hecho concreto en el momento concreto e incrementa de manera porcentual la percepción del momento. Al culminar el 2019, esta misma encuesta ubicaba a la Policía Nacional obteniendo unos números bastante favorables para la institución. Arriba del 70% consideraba que es una institución meramente profesional y que ha venido realizando muy bien su trabajo. Sin embargo, hemos visto que a inicios de este año principalmente organismos nacionales e internacionales han venido criticando a las autoridades nicaragüenses en general por no evitar de que sucedan hechos lamentables como el recientemente ocurrido en comunidades indígenas donde se dio una masacre que dejó la muerte de cuatro personas, dos heridos y apenas un capturado de 80 que eran señalados de haber participado en esto. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal con Maribel Montenegro. Gracias Willy por todo tu reporte.